Belén Esteban, Belén Esteban Belén Esteban, mi gente Un segundo, Belén, un segundo Un segundo, Belén El directo que nos ha pillado por tres minutos, Belén Ahora viene mi marido, pero yo he venido con mis amigas en la furgoneta Porque no podía andar tanto Oye, ¿hasta tarde ayer entonces? Hasta tarde, y encima canté Y perdonadme porque ayer se me fue un poco la boda Pero escúchame, fue un momento maravilloso, ¿no? Fue un momento con amigos de felicidad Y porque sé que Joaquín y Raúl son muy felices Y yo soy mi familia, entonces estoy muy feliz Se lo estábamos contando con Emma ¿Cómo se nota cuando una boda hay amor, cuando se quieren? ¿Que le quieres el vestido? ¿Que le quieres el vestido? Dice María De Sergi Regal Enséñanoslo, Belén A ver, mirad Vestido de Sergi Regal, precioso Bueno chicos, ya me dejes entrar O alguna pregunta más ¿Qué esperas de esta boda, Belén? Pues felicidad Y pasármelo bien Cuando acabe la ceremonia me pondré mis playeras Pero voy a bailar todo Vas a llorar un poquito también Sí, voy a llorar Sí Bueno chicos, a disfrutar, Belén Hasta luego Gracias Muchas gracias Bueno ahí tenéis a la princesa del pueblo Pilar, Pilar Pilar Pilar, Pilar Pilar